Hola hermanos y hermanas cósmicas, gracias por estar aquí. Hoy, ponte cómodo, que estás a punto de sumergirte en una experiencia fascinante. En esta meditación guiada, viajaremos a través de un portal interior, a otras realidades de conciencia, donde hay vida, igual o más abundante que aquí en la tierra, donde habitan seres espirituales en campos superiores, donde no hay materia física, pero sí formas y colores. Energía pura que te envuelve en una experiencia espiritual. Esta meditación ayuda a abrir tu mente a otras realidades. Expandir tu visión de lo invisible te ayudará a soñar más frecuentemente y creer en lo imposible. Tener mayor percepción de la vida, dormir bien, tener viajes astrales y sueños lúcidos. Comienza a relajarte. Deja caer todo tu cuerpo y libera todas tus tensiones. Comprueba que tu cuerpo esté sin tensión. Que tu cuerpo esté sin tensión. Comenzando desde los pies y terminando en tu cabeza. Comienza. Hazlo ahora. Suelta. Suelta. Suelta las tensiones. Suelta las tensiones. Relájate. Suelta las tensiones. Visualiza como de por encima de tu cabeza comienza a emerger una energía. Como si viniera de lo invisible y se manifiesta de todos los colores. Comienza a bajar y envolver tu cuerpo. Se siente como una viriza. Relajante. Trae paz y confort en ti. Esta energía de colores se siente como una cascada que envuelve todo tu ser. Desde tu cabeza y baja por todo tu cuerpo. En el centro de tu cabeza se enciende una pequeña luz del tamaño de una perla. Esta es un portal dimensional que conecta a otras realidades. Obsérvala detenidamente y en simultáneo con la cascada de colores. Intensifica esta luz. Intensifica esta luz. Hazla más grande y más intensa. brillante. 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 Radiante. Haz más grande esta luz. brillante. Hasta que sobresalga de tu cabeza. Comenzando a tocar esta cascada de colores que viene de lo invisible. Has hecho la conexión. Al hacerlo, se abre el portal a otros mundos. mundos espirituales. Este portal es triangular y está ubicado en el centro de tu cabeza, lleno de luz. Ahora tu cuerpo se vuelve más liviano. Más. Ligero. Más. Cada vez más ligero. Más. Más. Ligero. Ligero. Más. 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 Ahora tu cuerpo físico ya no está. Más. Más. Más marcada. y está en reposo, en espera de tu regreso. En este momento te encuentras en un cuerpo espiritual, tu antiguo cuerpo, antes de que nacieras. En este momento, dirígete en este nuevo cuerpo, a este portal triangular. Pronto vas a cruzar y sumergirte en otras realidades. Ve con la mente en blanco, solo como observador, como explorador, sin juzgar, sin inventar. Es momento. Acércate y cruza el portal triangular. Lo primero que ves es un universo de formas y colores que se mueven y danzan de una forma fascinante, hermosa, llena de vida. Es la energía que crea este mundo. Es como detrás del telón de la vida física. Lo que sucede antes de convertirse en materia. se puede ver de muchas formas y colores. También puedes ver varios puntos de luz. parecen seres espirituales, sino un cuerpo aparente. Acércate a uno de ellos. Estos seres emiten una luz brillante. Son seres espirituales amables y trabajan en pro de la vida humana. Algunos les llaman ángeles. Y otros simplemente seres de luz. Uno de ellos, el que está cerca de ti, parece extender su mano y toca tu hombro. Se puede sentir tus sentidos se mantienen. Este ser te proyecta una gran paz. Todo está maravillosamente bien. Todo Este es el lugar espiritual donde grandes maestros y seres de luz trabajan y oran por el ser humano. Ahora, en estos momentos está ocurriendo. Realmente está ocurriendo en este presente y tú estás conectado. hay una conexión real contigo. Hay una conexión es tiempo de viajar a otro lugar. Visualiza este portal en el centro de tu cabeza. Tu tercer ojo. Esta vez se ve con colores azul cielo. Entra entra a el portal. Ahora te encuentras en un campo Está verde Se ve perfecto Lleno de pasto y árboles por todos lados El campo es enorme Hay algunas mariposas El sol es cálido Realmente estás ahí Puedes sentir y tocar como en el mundo físico Estás descalzo Siente el pasto en tus pies Este es el lugar Donde florece La inocencia El amor Observa tu cuerpo Eres un niño Otra vez Solo mides apenas 90 centímetros Tus manos son pequeñas Tus pies también Tienes el deseo Tienes el deseo De jugar De vivir Como antes Todo te asombra Sientes tu inocencia Y a la vez La madurez De tu conciencia Hay más como tú Más niños Ellos juegan Y ríen Disfrutan De este lugar Hay una niña En particular Ahí Te ha visto Te sonríe Se acerca A ti Tiene un rostro Hermoso Y deslumbrante ¿No vives aquí ¿Verdad? ¿Es un viajero? Podemos divertir Cuando quieras Voy a jugar La niña Se despide Y se va Adiós Es tiempo De volver Al portal En el centro De tu cabeza Ahora Te encuentras Ahí Si lo deseas Puedes cruzar De nuevo Ahí te esperan Mundos fascinantes Que quizá Nunca Habrías Imaginado Te dejaré Un momento Más Para que te Adentres En lo desconocido Solo recuerda Ir Sin juicios Solo Observando Cuando lo desees Puedes regresar A tu cuerpo Físico Y recuperar Tu movimiento Lentamente Gracias Por estar aquí Nos vemos pronto Puedes regresar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video